Bueno, hablamos de la relación entre rock y política, ¿sí? Se puede decir que el rock opera como un némesis del sistema político actual, digamos, es el rock en general una especie de, digamos, de control sobre esa clase política que de alguna forma opera siempre bajo maniqueos o la corrupción. Bueno, justamente el rock, por antonomasia y por propia definición, siempre va a estar ajeno a cualquier tipo de bandera política. Y siempre va a ser la voz disidente y la voz desobediente que se pronuncie contra todo aquello que esté erróneo o cercene nuestras libertades. Y lo hemos hablado recién. Qué ejemplo más paradigmático que el surgimiento del rock en nuestros países hermanos, países también como México, como Chile, en donde la música fue un instrumento primordial a la hora de denunciar la corrupción, la censura, los crímenes de Estado. Por supuesto que sí. Me parece que aliar el rock o cualquier forma de arte a determinado matiz o ideología política, me parece subestimar muchísimo nuestra capacidad de interpretación, nuestra libertad y realmente el sentido que tiene que tener cualquier forma de arte. No para ser un vehículo ideológico, desde lo político, desde lo político, concientizador, sino sumamente todo lo contrario. Me parece que cuando ambas fuerzas se mezclan, acaba contaminándose el mensaje de un lado o de otro. Me parece fundamental que el rock se mantenga aparte. Porque justamente el rock nació para hacer esa disidencia y para denunciar lo que está mal y lo que se debe cambiar. Así que de ninguna manera, pero cualquier forma de arte. Si pensamos en, la semana pasada hablamos de las vanguardias, ¿sí? Sí. Las vanguardias estéticas, la oleada, que surge como una respuesta política en los años 20 y en las neovanguardias en los años 60, fundamentalmente desde la plástica. Pero surge por una respuesta, por un inconformismo político en el periodo de entreguerras o después en los sucesos sociales y políticos que ocurrieron en los años 60, que ya comentamos anteriormente, ¿sí? Mayo francés, Vietnam y demás. Si no, no hubiera existido Woodstock, por ejemplo. ¿Tú te imaginas? Y también podríamos hacer otra analogía, si hablamos de arte político, ¿qué ocurrió con la famosa vanguardia soviética? La vanguardia cinematográfica, la escuela teórico marxista. Bueno, un tipo de concepción artística, por eso te digo que no es un valor sine qua non de la música. Cualquier tipo de forma de comunicar artísticamente que sea la voz de un aparato político, como lo era en su momento, por más maravilloso que sea y por más que nos haya desempeñado una técnica del lenguaje cinematográfico maravillosa, experimental y desconocida en su momento, terminó limitando tremendamente sus posibilidades y su capacidad de proliferación al estar siendo utilizada para validar un mensaje político. En lo personal, me parece atroz, limita muchísimo la capacidad pensante de aquel interlocutor. Y yo jamás subestimaría a la persona que está allí del otro lado eligiendo, eligiendo, que ver bajo su propia concepción. Me parece que el rock justamente pasa por otro lado, pasa por otro lado, afortunadamente, afortunadamente. Bien. ¿Cuál crees que es la banda argentina que más influencia tuvo a lo largo de la historia del rock en español? ¿Qué banda que ha tenido más impacto a nivel argentino y cuál es la banda que ha tenido o el artista que ha tenido mayor impacto a nivel latinoamericano? ¿Argentino? ¿Argentino? ¿Quién haya tenido? Sí, argentino y a nivel, uno argentino y uno a nivel latinoamericano. Que haya generado ese, o sea, que digamos, difícilmente se puede hablar de rock argentino sin ellos, difícilmente se puede hablar de rock latinoamericano sin ellos. Y... Bien. Dime. ¿Qué creas de rock mexicano? Estos dos porque son... Creo que la historia no me desmiente y es que ellos, tanto México como Argentina, son los países que realmente ponen el rock en el mapa de toda Latinoamérica. Bueno, sí, sin ningún lugar a dudas, hablamos de México, hablamos de Alex, Lora y el Tri, palabras mayores, palabras mayores. Entonces, sin ningún lugar a dudas, la reformulación del rock y del blues bajo la concepción mexicana, bueno, habla de una transición que hace el rock en nuestro idioma... Perdón, el rock en idioma anglosajón, hace a nuestro idioma por primera vez en México. Es el primer mojón, no existe otro eslabón anterior. Si tú te fijas, simplemente la cronología. Y bueno, hablamos de México y hablamos de Enrique Bunbury, la semana pasada lo comentamos. Un fenómeno inexplicable, o no tanto, de por qué Enrique Bunbury pega tanto allá en México y es considerado casi uno más entre ellos, casi un azteca más. Y habla de las profundas raíces rockeras y esa cosa inasible e inexplicable que genera un fenómeno determinado artista en determinado país. Como aquí nos ocurre con Joaquín Sabina, que lo consideramos un argentino o un porteño más, en definitiva. Pero, yendo a tu pregunta, acerca de una banda fundamental, bueno, yo te puedo contestar desde mi noción como argentino del rock nacional. Te puedo contestar desde mi punto de vista del rock que he consumido. Yo creo que sin ningún lugar a dudas Soda Stereo. Soda Stereo, si hablamos a nivel latinoamericano. A nivel latinoamericano, el boom de Soda Stereo no tiene precedentes. Ni ha habido nada que lo iguale. Si nosotros pensamos en el impacto que tiene Soda en Chile y en México, en esas primeras giras de signos y de nada personal entre los años 85 y 86. Esos dos discos que habían editado en el 84 y en el 85. Y cómo el fenómeno crece de una manera exponencial. Y en esas giras, si yo mal no recuerdo, es en Chile. Es donde graban el primer disco en vivo, Ruido Blanco, que se edita en el 87. Y después Gustavo profundizaría sus lazos con Chile, porque allí se iría a vivir un tiempo con su primera compañera. Allí nacería Benito, su primogénito. Y allí compondría Mor Amarillo, su primer disco solista en el primer intervalo de Soda Stereo. Entonces hablamos de Soda a nivel latinoamericano. Un fenómeno sin precedentes. Bueno, a las pruebas está la primera gira despedida que fue por toda Latinoamérica, que la pueden disfrutar en el DVD, el último concierto. Y la gira de regreso en 2007, Me Verás Volver. Y, si mal no recuerdo, la colaboración de Soda con Atercio Pelados en el MTV Unplugged. Bueno, allí tenemos más lazos que tener. Y no me quiero olvidar de México. Tú sabes, los vínculos de nuestro rock nacional con México también son maravillosos. Porque hablábamos de Neke Bunguri, pero también muchos artistas de aquí pegan en México de una manera fenomenal. Y son realmente una tendencia de moda, pero sumamente arraigada. Pensemos en bandas como los fabulosos Cadillacs, como los Enanitos Verdes, o la importancia de la figura de Lito Nevia. Cuando Lito Nevia tiende a dejar nuestro país exiliado, como tantos otros artistas que debieron dejar nuestro territorio en tiempos de la última dictadura militar. Por persecución, por censura. Lito se va a México. Y en México vive aproximadamente unos cinco años. Y lleva a cabo uno de los periodos más fértiles de su trayectoria. Allí compone el histórico disco Solo se trata de vivir. Que lo toca por primera vez la noche después del compuesto en la Universidad de Aguascalientes. Y ese recital se pudo conseguir una copia y se editó el año pasado en el 40 aniversario 1979-2019 de Solo se trata de... Bueno, allí va el recuerdo a Lito Nevia. Pero me estabas por decir algo y te interrumpí. ¿No? ¿Sigo? Bien. Ok. Y figuras fundamentales sin las cuales no se puede comprender el rock en nuestro idioma. Esa era la otra parte de la pregunta, ¿cierto? Bien. Bueno, te diría que es una posición muy difícil en la que me colocas. Porque casi incómoda, te diría. Porque mi corazoncito se debate aquí y allá. Y no quiero quedar mal con nadie. Pero bueno, fundamentalmente, a ver, hay una primera generación que no podemos obviar, sin la cual no podría explicarse el fenómeno rock. Sin la cual hoy no habría rock. Sin Luis Alberto Espineta, sin Charlie García, sin Lito Nevia, hoy no habría rock. Liza y llanamente, sin un Lito Nevia que por primera vez comenzara a cantar canciones en español. Primero con los gatos salvajes, después con los gatos. Aquí se cantaban, aquí y allí también, se cantaban covers en inglés. Y luego se hace la apropiación idiomática, lírica y métrica al rock en nuestro idioma. Y allí es cuando se empieza a conformar el canon de canción de lo que conocemos como rock. Que comienza a salir del fenómeno masivo, celebratorio y bailable. Y comienza a transformarse, bueno, como hablábamos hace un momento más temprano, en un instrumento social poderoso. Y muy clarificador acerca de reflejar las nuevas inquietudes de estos jóvenes que se abrían al mundo. Qué raro resulta pensar, a los tiempos que vivimos hoy, que un Lito Nevia con 19 años compusiera la balsa. O sea, un nivel de precocidad y un nivel de inteligencia y de conciencia del lugar en el mundo y del deseo de transgresión y de transgresión y de, también, cómo decirte, de pertenencia. Un hambre, un apetito de pertenencia desde lo cultural, una voz desde lo artístico que buscaba pronunciarse, ¿no? Y hablo también, por supuesto, de Luis Alberto Espineta. Luis funda Almendra con 18, 19 años. Este, y Luis había escrito Barro tal vez a los 14, ¿sí? Como un chico, como un muchachito de 14 años puede hablar de que si no canta lo que siente va a morir por dentro. Ese nivel de profundidad, esa poesía tan transparente. Bueno, Luis comenzó a regar nuestra música con sus acordes dorados, con su poesía tan abstracta, con sus influencias tan maravillosas desde lo cultural, inquieto intelectualmente, como yo nunca vi a nadie. ¿Qué? Inquieto por la poesía simbolista, por Artaud, a quien luego le dedicaría ese disco de etapa deforme y regular de color verde y amarillo que todos conocerán. Bueno, el epítome perfecto acerca de este artista capaz de corroer la realidad. ¿Cómo se reinterpreta la realidad si no es cambiando la forma redonda de un disco? Bueno, que me digan una metáfora mejor. En fin, Luis Alberto Espineta, a través de su poesía sublime, fue un peregrino de su propio desierto que nunca, digamos, se rindió ante los cánones de la masividad y del consumismo. Nunca buscó llegar al gran público, persiguió su mensaje a través de sus bandas eternas. Ahora creo que luego vamos a hablar de Luis, así que luego lo abordaremos profundamente, pero me parece que es una figura fundamental. Y Charlie, por supuesto, Charlie García. Charlie nos contó el pulso de nuestro tiempo. Charlie fue la alegoría perfecta. ¿Me quieres decir algo? No, precisamente te iba a decir si alcanzabas a contestar la pregunta sobre Espineta, que lo hacía tan grande, inmediatamente con terminaras de hablar de Charlie. Bien, termino con Charlie y vuelvo a Luis. Bueno, Charlie fue un incesante creador, es un incesante creador, pero fue en su momento, a ver, fue el termómetro. Charlie fue el termómetro social, a través de Charlie, si tú te incluyes en su obra, puedes comprender, todos podemos comprender lo que estaba ocurriendo, porque con un poder elíptico e implícito notable, nos habló, por ejemplo, en canciones como Desarma y Sangra, acerca de esa voz cortada, esa libertad callada, o canción de Alicia en el país. Bueno, como fue habitual, la chatura militar no supo ver el artilugio, el artificio, y Charlie siguió haciendo de las suyas, como lo había hecho en Sui Generis. Estas dos canciones que mencioné pertenecen a una banda fundamental, como fue Seru Giran. En Sui Generis, Charlie compone canción para mi muerte, Charlie tenía, creo que 20 años, estaba haciendo el servicio militar, y en un trance, no sé, místico, metafísico, compone canción para mi muerte. ¿Cómo un joven de 20 años puede tener noción de la finitud? Bueno, no me sorprende, viniendo de un artista tan precoz, que a los 11 años tocaba Beethoven y Mozart en el piano, como un maestro total, oído absoluto. Bueno, Charlie es la síntesis del rockstar. Hablamos de espíritu salvaje, hablamos de rockstar, o sea, hablamos de Charlie, es el modelo perfecto para entender un tipo que, con 30 y pico de años de carrera a sus espaldas, puede dinamitar completamente el canon de su concepción musical, y hacer algo tan arriesgado, tan caótico, tan delirante, tan demencial, como la etapa Sino Humor. O sea, estamos hablando de la reinvención absoluta, casi a un nivel, te diría, suicida, kamikaze. Bueno, a las pruebas está, los efectos colaterales. Pero estamos hablando de un artista que nos entregó su corazón en la mano, y eso siempre es para celebrar, Tim. Hay una anécdota que cuenta este vocalista de Café Tacuba, que es muy graciosa, cuando ellos van a lanzar su primer disco, y es Charlie quien dice que se los quiere hacer, y le dice, y este personaje dice, no, 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 pero si Charlie está loco, o sea, y renuncia a que, bueno, no sé cómo lo cuadran, pero al fin y al cabo ellos deciden que no sea Charlie quien les haga el disco, sino creo que es Santa Valla quien finalmente les hace el primer disco, porque él decía, si bien le tenía mucho respeto a Charlie como músico, no aspiraba a que él realmente le hiciera el disco, porque Charlie estaba loco, es decir, no conoce, tiene demasiada expansión en términos de concepto musical. Sí, había momentos en que Charlie estaba francamente inmanejable, desde lo anímico, quienes conocemos un poquitito la historia, conocemos el derrotero de una banda como Seru Girán, bueno, los cortocircuitos que tuvo esa banda, que finalmente se terminó separando después de un regreso fugaz en 1992, porque Charlie estaba imposible. Pero Charlie tiene una gran capacidad, o tuvo una gran capacidad en los años 80, para producir discos. Gracias a Charlie, aquí en Argentina se conocieron los twists, y Charlie produjo uno de los primeros discos solistas de Andrés Calamaro, que si mal no recuerdo fue Vida Cruel. Ojo, no hay que subestimar las labores de producción de Charlie, un tipo con una visión musical suprema, suprema, y bueno, trasladándolo a su música, bueno, tenemos una obra de, qué sé yo, casi 40 discos entre solistas y cada una de sus bandas, maravillosa, qué te puedo decir, Charlie García es un monumento de nuestro rock nacional, a la altura de los otros dos que te mencioné, Lito y Luis, cada uno buscando su propio camino, su propio lugar, encontrando su propia voz. Tú sabes la anécdota de Charlie con Luis, que tuvieron un proyecto en común, que no pudo germinar, eran como polos encontrados de energías muy altisonantes, porque Charlie tan mercurial, tan caótico, y Luis tan elevado, tan abstracto, y bueno, fue imposible, pero yo creo que cada uno en su lugar nos presentaron un campo muy fértil de música, de ideales, de líricas, de poesías, de melodías, Charlie absolutamente revolucionario con las polirritmias, Charlie empieza a trabajar aquí en los 80 con máquinas de ritmos, y se va a grabar sus primeros dos discos solistas, a ver, no, Yendo de la Cama del Living lo grabó acá, Clicks Modernos y Tiano Bar, o sea, su segundo y tercer disco solista, lo va a grabar con Joe Blani, el maestro Joe Blani en New York, que después Joe Blani grabó con Andrés Calamaro, alta suciedad. Entonces estamos hablando de un vanguardista, o sea, cada uno a su manera, la vanguardia es la forma alternativa de concebir el canon artístico cual fuera que se te ocurra explorar, ¿sí? Es una manera distinta, digamos, de mostrar una forma posible de ver la realidad bajo un concepto artístico, valga la redundancia. Bien, Charlie introduce en los 80 todo este tipo de maquinarias, y Luis hace lo mismo, Luis también hace lo propio, ahora vamos a ir a Luis, pero tres cerebros fundamentales y con un nivel de clarividencia notable. Lito, Lito es una fábrica de canciones inagotable, Lito no está en la serie Rockeros, pero bien vale que lo incluya porque, nada, es un prócer de nuestra música, lo quiero con toda mi alma, y sin él no somos nada, así de sencillo. Bueno, al día de hoy Lito, Lito tiene su propia discográfica, Melopea, un refugio creativo absolutamente independiente y autogestionado, sin ningún tipo de apoyo publicitario, él comercializa sus discos en sus recitales, y es muy difícil conseguirlos en otro lugar, y saca un disco por año y tiene un nivel de creatividad que ya muchos artistas nobles quisieran, con 50 años de trayectoria, seguir sacando nuevos discos. Así que yo creo que, lamentablemente, en lo personal extraño mucho no tener a Luis entre nosotros, pero tenemos a Lito, tenemos a Charlie, y tenemos que disfrutarlos y recordarlos los tiempos. Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué es lo que hace o qué hizo tan especial a Luis Espineta? ¿Qué hizo tan especial al flaco? O sea, ¿qué es lo que hace que tenga tanto fans y que se le quiera tanto, incluso a veces más allá de la música que hizo? Luis Es difícil contestarte, me hablas de Espineta y me tocas el corazón. A ver, Luis Alberto es un ser de absoluta luminosidad que lo que hizo fue alumbrar el camino, alumbrar el camino de toda una generación que creció maravillándose con su poesía, con su concepción musical. Luis Alberto, voy a intentar hacer honor a su memoria y desgranar alguna serie de virtudes. Luis es la creación incesante. Luis es un poeta fértil que supo condensar todas sus influencias e inquietudes literarias e intelectuales, como te comentaba en su momento, y llevar ese concepto a cada una de sus bandas. Otra virtud que tiene es jamás, digamos, jamás ceder al conformismo. Yo creo que lo peor que puede hacer un artista es caer en el conformismo. Lo peor que puede hacer un ser humano es caer en el conformismo. Parece que tenemos que buscar siempre la evolución y la expansión y la curiosidad siempre es una aliada, compañera ideal, te diría. Y en esa curiosidad permanente, Luis reinventó sus procesos. Las bandas de Luis, sus llamadas bandas eternas, denominadas en el recital que conocerás, ¿sí? O aclaro por las dudas. Con 40 años de trayectoria, en el año 2009, Luis lo celebra, lo que luego sería una triste despedida, porque nadie nunca pensó en la enfermedad que luego lo llevaría de nosotros físicamente. Pero esa fue su última presentación masiva. Se denominó bandas eternas. Luis, el 4 de diciembre de 2009, en el estadio Vélez Sarsfield, de aquí de Argentina, reúne a las bandas de toda su vida. Estas bandas que te digo, eran procesos sumamente cortos en tiempo, pero absolutamente profundos en el abordaje musical. Y Luis lleva a cada una de esas bandas, que te reitero, en la búsqueda de la reinvención permanente, fundaba un nuevo proyecto. Y buscaba trascender otras barreras musicales, poéticas, lo que fuere. Entonces, duraba un poco tiempo. Almendra duró del 69, del 68 al 71, Pescado Rabioso, del 71 al 73, Invisible, del 74 al 74, del 77, en el 83 hasta el 85. Después Luis tiene un segundo periodo solista, bastante amplio, casi una década. Y en el 95 llega a Los Socios del Desierto, que también duró dos o tres años, un par de discos, pero era la expansión permanente. Ningún disco era igual al otro. Siempre Luis nos mostraba que había acordes todavía más complejos que aplicar. Y posible, ¿cómo hace este tipo? Bueno, Luis es uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos, que ha dejado solos memorables, como el de Cementerio Club, que después Gustavo Cerati adaptó en la versión del MTV & Plug, Tintepara3, recordarás, ese punteo es el cielo. Y bueno, Luis, justamente, en la reinvención permanente, incesante, creador, por aquí detrás mío, tengo por aquí su libro de poesías. Luis editó un libro de poemas en el año 78, dentro de una cuantiosa obra poética sin editar. Luis edita su ópera poética, su ópera prima, en el año 78, Gitarra Negra. Bueno, estamos hablando de un creador incesante, ¿sí? Hablamos de la discografía de Luis, hablamos de casi, te diría, un disco por año, porque sí, tiene casi 50 discos editados, este, y, bien, desde la fusión rock-jazz, desde lo rabioso, contracorriente de los socios del desierto, desde lo instrumental, la banda sonora de películas con fuego gris, y siempre batallando contra la incomprensión, siempre batallando contra la incomprensión, y nunca cediendo ante la literalidad. Las letras de Luis no son literales, las letras de Luis son un viaje sideral, son un vuelo al espacio, al infinito. Exiguo, puedo ser, en cualquier tipo de caracterización y adjetivación, al respeto y al amor que me merece su obra. Afortunadamente, para todos quienes lo amamos, Luis, inclaudicable creador de canciones y armonías, nos siguió regalando música desde donde sea que esté ahora, luego de su partida, tú sabes que gracias a la gestión de sus hijos, se siguió editando material que pudimos conocer, afortunadamente, en los últimos años, su proyecto, bueno, que quedó trunco por su enfermedad, Los Amigos, con Rodolfo García, Dani Ferron, a quien si me está viendo o escuchando, le mando un gran abrazo, a Rodolfo también, y bueno, el último disco, Ya no mires atrás, Ya no mires atrás, un disco de canciones inéditas, un disco de canciones inéditas que tú no puedes creer que Espineta haya compuesto esas canciones, yo creo que un artista, digo, haya compuesto esas canciones en la madurez de su carrera, yo creo que un artista, digamos, nunca agota su voz, un verdadero artista siempre tiene algo que decir, y siempre va a tener algo con que sorprendernos, este, por supuesto que están siempre los, lo que tanto le gustan a los americanos, el what if, ¿no? ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido si John Lennon? ¿No? ¿Qué hubiera sido si Luis estuviera entre nosotros? Pero de cualquier manera me parece que este, lo que, lo que, lo que lo hace especial justamente es que es distinto a todo, es distinto a todo lo que conocemos en nuestro terreno rojo. Gracias, Maxi. Vamos a, voy a hacerte la, la última pregunta, dos, dos preguntas en una para que vamos cerrando porque ya tengo este, este teléfono se me está descargando, pero yo creo que con el... ¿No lo puedes descargar? Sí, se me está, me estoy descargando acá y y bueno, pero yo creo que alcanzamos a... En realidad, sí, en realidad es una, sí, dos preguntas. Una, el tema de Bumburi, el tema de Bumburi que es esta postea que él hace sobre, que él hace de tu artículo, que hace sobre, sobre tu crítica de, al curso de la edición intensiva y yo creo que esa y mezclarla con, y combinarla con el tema de la revista que se siente que él haya posteado eso que sí y tu opinión sobre, sobre el disco, ¿No? Esa relación que tienes tú con él, yo he escuchado, ya hay dos canciones que las escucho muy repetido porque me gustan del disco, una es esa que es, que tiene que ver con las, con las mujeres, ¿No? Con el peligro de ser mujer, es una metáfora sobre el peligro de ser mujer que tiene, se llama, bueno, ahorita me acuerdo del título y te digo, y la otra es, ahorita te acuerdas a una canción del nuevo disco, sí, me refiero a dos canciones del nuevo disco, sí, bueno, que son las que ya escucho muy, muy seguido, pero sí, quiero escuchar tu opinión sobre el disco y esa, y esa relación que tienes de cierta forma ya un vínculo con Bumburi cuando escribes de él y como él postea tus textos. Bueno, es un poco extraño lo que ha ocurrido, la verdad es que gratitud inmensa, yo creo que son esos regalos que te da la profesión y que hay que tomarlo como tal, es casi que tocar el cielo, ¿no? Que uno pueda escribir acerca de un artista que admira y eso llega al destinatario de alguna manera y con la consistencia necesaria como para que, bueno, guste o impacte y que me pueda replicar en sus redes. Es la cuarta vez que ocurre con las últimas cuatro veces que cubrí alguno de sus estrenos. Lo que me siento es honrado, me siento sumamente premiado y bendecido y más que hablar de mí, quiero hablar de Enrique porque lo que me dice eso es justamente la generosidad total de un artista que tiene, no tiene, o sea, no tiene la obligación, no tiene la obligación y tiene el don de gente como para darle importancia a lo que... ¿Tú me sigues, Elbert? Sí, sí, te escucho, lo que pasa es que me está entrando una llamada, sí, lo escucho. Pero me escuchas, ¿estamos saliendo? Te escucho, me estaba entrando una llamada, pero dale. Ok, ok. En realidad, o sea, Gratitud Total habla más que de mí, te decía, puedo hablar de la magnitud humana de un artista internacional como Enrique Bunguri que se tome el tiempo de colocar en cada una de sus redes y no hablo de mí, es mi nota y son muchas más a las que él le da la visibilidad. eso como comunicador es algo que agradecemos enormemente porque no tiene la obligación, no tiene la obligación de hacerlo en absoluto y simplemente habla de su bondad, o sea, en definitiva está mostrando lo que este pequeño cronista desde aquí, desde Buenos Aires puede llegar a interpretar sobre su obra y lo está mostrando porque supongo que le gusta, porque supongo que le llegue y porque merece ser mostrado. eso vale un tesoro, así que sumamente agradecido. ¿Y mi concepción acerca del disco? Bueno, lo charlamos la semana pasada, a mí me parece un disco, a ver, tiene varios valores primordiales, Curso de Levitación Intensiva. Curso de Levitación Intensiva es el segundo disco que Enrique saca en lo que va del año, hace siete meses sacó posible. Para un artista de su magnitud y calibre sacar dos discos en un año no es algo habitual, creo que para nadie es algo habitual, tendría que pensar por allí en algún otro ejemplo. Lo que ocurre es que se magnifica por la situación en la que Enrique concibe el segundo grupo de canciones que se llama Curso de Levitación Intensiva que lo hace bajo el confinamiento. Entonces, es un disco eminentemente contemporáneo porque, y aquí veo lo valioso de un artista que se pronuncia en tiempos donde resulta preocupante que otros artistas semejantes no se pronuncien acerca de la terrible estafa en la que estamos metidos, donde se nos han cercenado libertades y se nos ha masificado y se nos ha confinado y se nos ha segregado cuestiones individuales tan elementales para el ser humano. Bien, lo que hace Enrique Bumburi es hacerse eco y pronunciar ese inconformismo y esa disidencia acerca de este aparente nuevo orden mundial hacia el cual nos dirigimos y a través de su música no teme denunciar las sistemáticas maniobras de los poderes de turno a nivel mundial de las cuales todos sabemos y pocos se animan a pronunciar se encontra cómodamente instalados en su conformismo virtual. supongamos podría ser una lectura de la situación bueno lo que hace Enrique Bumburi como todo artista cabal es ser esa antena receptiva que capta lo que está ocurriendo alrededor del mundo con un grado de clarividencia que diría casi profético yo me acabo me acabo de enterar que la canción el día de mañana fue compuesta hace tres años pero no me sorprende en absoluto porque si tú te fijas yo sé que tú eres un gran fanático de la obra de Bumburi y lo charlamos la semana pasada en un disco como Expectativas también hay sembrados algunos interrogantes que obviamente cobran otra magnitud aquí pero si tú escuchas una canción del 2017 en Expectativas que se llama En Bandeja de Plata una canción que me habla de educación para la programación de bacterias que se expandirán de millones en pastillas que se gastarán bueno ¿de qué estamos hablando si no hay un artista en total consonancia con algo que probablemente ya podíamos anticipar pero no era de conveniencia de muchos este en fin lo que hace Enrique literalmente tú me querías preguntar algo y yo te interrumpí sí hablábamos precisamente de eso de que desde más o menos Palos Santos viene dando ese mensaje y yo te había dicho que las canciones muchas veces se invitaban a despertar ¿no? al hecho de despertar la convivencia este video de Despierta se llama la canción que es que está lleno de simbolismos el solo video es perfecto para acompañar la invitación que hace la letra ¿no? Sí mira aquí tenemos invitada especial que saluda a toda Latinoamérica el Despierta todo ha cambiado como resuena hoy en nosotros y la huella musical de Enrique Bumburi la huella que ha patentado digamos desde este periodo contemporáneo en donde él se pronuncia acerca del ser de su tiempo y de las inquietudes acerca del destino del mundo preguntándose acerca de aquellos que detentan la rueda del poder acerca de los peligros de la inteligencia artificial por ejemplo este o estas conspiraciones a nivel mundial que ponen a riesgo nuestra salud bien tenemos a un músico en perfecta consonancia ideológica con su obra y tenemos un grupo de discos muy hermanados musicalmente pero que sin embargo cada uno presenta una evolución si tú comparas digo más allá del mensaje social una evolución sonora si tú comparas Posible que es un álbum absolutamente digamos también muy muy pragmático desde lo ideológico y desde lo musical muy anclado en la experimentación sonora Bumburi es un vanguardista sonoro no voy a descubrir nada de esto pero en su precisa arquitectura musical lo que hacen posible es abundar en el uso de loops de sintetizadores de sampleos hay muchas partes electrónicas grabadas y aquí pareciera ser la otra cara de la mueda porque más orgánico se va claro es un disco mucho más orgánico hay una presencia de vientos y de saxos y trompetas de percusión el afrobeat el lo que yo le llamo el free jazz espiritual que lo menciona en la crónica bueno hay toda una expansión permanente sonora que difumina un poco las barreras del rock o lo que debemos entender por rock and roll ¿no? este es un disco sumamente profundo es un disco como hablábamos la otra vez una profundidad y unas capas sonoras que tú puedes descubrir la riqueza a medida que lo vas escuchando y esas letras que se cuecen lento ¿sí? que son son absolutamente disidentes desobedientes pueden ofender al escuadrón de la moral como dice Enrique pero en absoluto quiere decir que se va a cantar de modo altisonante me parece que la verdad nos llega por otro lado como debería por otra parte y y bueno me parece que es un disco fantástico que es un disco muy 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 presente es raro un disco de rock con poca punta de juegos de guitarra pero también se lo permite cada tanto me parece un disco muy rico en lo sonoro y como te decía en lo conceptual rescata algo que hoy escasea profundamente que es la intención conceptual yo hoy cuando te hablaba de espineta te hablaba de un concepto intelectual que se que se vertía en una obra determinado autor literario que puede influenciarlo como en su momento fue Michel Foucault Carl Young Carlos Castaneda bueno toda la obra filosófica literaria que influyó a espineta y germinó en discos conceptuales un arte casi perdido bueno aquí tenemos un disco conceptual que en 10 canciones Bumbury nos está contando un relato nos está contando de qué va el mundo nos está contando lo que está pasando a nuestro alrededor en el momento y eso tiene un valor testimonial brutal brutal me parece sumamente rescatable loable y valiente injustamente lapidado Enrique injustamente lapidado por sus poterráneos en España por una polémica que ni vale la pena mencionar que surgió hace un tiempo te parece si la dejamos para después te parece si que eso me gustaría que profundizáramos bastante poco más dime te propongo que la última apología la de Guns and Roses creo que es la última o creo que es faltan dos faltan dos voy a publicar exacto el próximo martes publicó Guns and Roses y la última publicamos Guns and Roses hablamos de Guns and Roses excelente y hablamos de estos de estas últimas tres de apologías que son la de Aznar que nos quedó pendiente y la de Guns and Roses si te parece por supuesto para que vamos despidiéndonos bueno la invitación queda abierta vayan a leer las apologías en diámbulos.com ahí están las nueve las seis siete siete apologías y además la introducción a esas apologías Maximiliano Curcio con nosotros que les habla el Bercoes nos vamos despidiendo porque me estoy ya casi no me he quedado hasta el día está oscuro bueno Max te despidas y vamos a hacer entonces dentro de quince días una tercera apología listo bueno ok de acuerdo gracias por tu tiempo nada honrado de estar aquí gracias un cálido saludo a tu audiencia gracias por el respeto con el que tratás mi obra y por el aire que me das para poder explayarme y que podamos conversar de estas cuestiones que nos interesan tanto que nos movilizan que que hacen a nuestro oficio y a nuestras inquietudes así que te agradezco inmensamente el apoyo que me das desde tu espacio inmensamente honrado te agradezco por ayudarme a difundir mi obra y mi pensamiento muchas gracias amigo gracias nos vemos entonces en quince días listo nos encontramos en dos semanas vale perfecto voy a dejar reproduciendo una canción en en el en el facebook nos vemos ahí queda grabado para los que quieran digamos revisar ese archivo que puede servir de academia puede ser un material de consulta académica o puede ser también un material de entretenimiento a la audiencia muchísimas gracias por acompañarnos un gran abrazo abrazos adiós gracias